Hemos avanzado bastante, como fue el tema de que ya a partir de este año pudimos tener inaugurada y funcionando nuestra guardería para niños con discapacidad, que está trabajando muy bien y ayudando mucho a las familias de Novo Laredo, en donde también en el CRI de Novo Laredo pudimos incrementar la atención de personas de este tipo desde cuando empezó la administración, dado que cuando iniciamos la administración veíamos que estaba siendo utilizado este CRI solamente al 30% de su capacidad. Ahorita afortunadamente a la promoción y al buen servicio que se está dando en esta área podemos tener ya ahorita una lista de espera de personas que quieren ser atendidas en nuestro CRI. Entonces esto habla del beneficio y de la confianza que la gente ha tenido en esta institución para poderse atender en este tipo de problemáticas.